El intendente de Yerbabuena, Mariano Campero, visitó las obras que se están realizando sobre el camino de Sirga para evitar inundaciones durante la temporada de lluvias. El funcionario destacó la importancia de realizar estos proyectos con antelación. Es una obra muy importante para esta zona, sobre todo con uno de los grandes desafíos que tenemos como ciudad, que tiene que ver con las inundaciones. Esta es una zona que está a pocos metros de la comisaría Marticol, que permanentemente se inunda año tras año. Y esta obra va a tratar de impedir que ese anegamiento ocurra. Como entendemos que esta obra es estratégica y muy importante para toda la zona sur de Yerbabuena y por supuesto también para lo que tiene que ver con la no inundación de nuestra ciudad. El plazo para terminar la obra calculamos entre dos y tres semanas, dependiendo de la lluvia y del clima, por supuesto. Y este es el momento para llevarla adelante porque, bueno, están comenzando las lluvias y queremos justamente terminarla antes de que los temporales importantes comiencen, que sería la época de diciembre, enero, como estamos acostumbrados y como calculan también todos los pronósticos. Así que entiendo que es una obra estratégica para la zona sur, para la zona Marticol, donde, bueno, obviamente tenemos la idea de colaborar a que no se inunde esta zona. Es el gran desafío, aunque sabemos que es una zona que históricamente ha sido inundable. Por lo tanto, con los ingenieros tenemos mucha expectativa en que esta obra va a ser muy importante para evitar esas situaciones de alejamiento que tanto perjuicio nos generan año tras año.